Bienvenidos a un programa más de Mine La China. Hoy tenemos una invitadaza con sangre como combinadita, pero eso sí, mexicanota. Ella es Kate Criston, muy contenta de estar aquí contigo platicando, gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti. Explícale a la gente por qué dije eso, o sea, no va a decir, ¿Soy el 25% argentina? No. Una pequeña mezcla de, soy de Macal, en Texas, mi mamá es mexicana, jarocha de Veracruz, y mi papá es francés, entonces tengo un mix de culturas, pero sí, mi corazón mexicano. Eso es enriquecedor, aparte ya tuve el gusto de conocer a su mamá. Ay, cómo se parecen, es como tu hermana mayor, siento. Ay, muchas gracias, mi mamá está conmigo para todos lados, para todos lados, no se me despegue la verdad, una bendición tener una mamá. Nadie va a cuidar mejor tus intereses que tu mamá, tu bienestar, y seguramente es lo de, come, hija. Porque en tu carrera, sobre todo en promoción, no hay mucha oportunidad ni de comer ni de dormir, y ya me imagino, come algo, hija. Sí, no, 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 bueno, yo para comer, yo solita, ¿a qué hora vamos a comer? Yo solita, yo pienso en comer, pero sí, mi mamá me ayuda con todo, de que no, esto y el otro, y que la blusa, y que la ropa, y sí, de que, oye, las horas, no dormimos, cuando estamos de promoción sí es de, a veces sí es un poquito pesado, porque yo, no sé cuántas horas dormieron los últimos tres días, pero muy pocas, pero muy feliz, muy feliz, con el corazón feliz, la verdad, agradecida de estar por acá, en la Ciudad de México, una ciudad tan, tan padre, tan bonita, que hace, hace rato que no, no venía, y ya se me había olvidado, porque hace años que no venía, pero la verdad, me he enamorado de la ciudad, me he enamorado de aquí. ¿Ya se te había olvidado el tránsito? Ese no cambia, creo que ya está, hay más, pero bienvenida de vuelta por estos rumbos. Muchas gracias. Te veo súper chiquita, obviamente aún puedes decir tu edad, aún puedes. Tengo 20 años, sí, sí, tengo 20 años, entonces sí, la última vez que vine tenía 14 años, creo, entonces sí, pues ya fue así. Sí, ya tenía un montón. Sí, ya tenía un montón, no me acordaba, ahorita que yo dije, wow, o sea, no sé por qué no venía más seguido. Ay, qué padre, es que sí, hay mucha vida aquí en la Ciudad de México. Sí, la gente bien linda, la comida, probé una torta de chilaquil. Uf, nuestras especialidades. Yo no sabía, me llevaron a probar una torta de chilaquil, le di una morida y dije, ¿cómo se inventaron esto? ¿Cómo que los chilaquiles se meten en un bolillo? Sí, buenísimo. Todo se puede meter en un bolillo en la Ciudad de México. Buenísimo, yo estoy aquí, me encanta todo, hay demasiada cultura, demasiado, está súper padre, me encanta. Ay, amo que disfrutes de estar aquí, me encanta. Sí, estoy gozando. Estás súper niña, ¿a qué edad empezaste en la música? ¿Cómo fue que, no sé si en tu familia haya alguien más que se dedique a esto? ¿Cómo lo descubriste tú? Pues la neta, no sé cómo, no hay nadie en mi familia que canta, soy la primera persona en mi familia que se avienta a la música. No sé de dónde salió, porque pues no hay nadie, entonces, pero desde los tres años yo ya cantaba. O sea, ibas empezando a hablar y ya cantabas. Ya cantaba, es lo que mi mamá me dice, mi mamá me dice, naciste cantando. No me dice, me dice, cantaste antes de hablar. Entonces, pues no sé, no sé dónde salió, es una pasión que yo creo que lo tengo en la sangre, pero no sé de dónde, pero lo tengo en la sangre porque la verdad es que desde muy pequeña la música me llena. O sea, yo a veces, te digo, escucho música y me lleno de escalofríos. O sea, sí siento que es algo que tengo en la sangre, me encanta, lo disfruto tanto y pues sí, desde muy pequeñita ya cantando. Sigo pequeña, pero desde más pequeñita. ¿Siempre ha sido la música mexicana o en algún momento te dio inquietud, no sé, el pop, por ejemplo? A mí me gusta mucho la música en general, el regional mexicano es mi género favorito, es el que más me llena, es el género que más disfruto también. También siendo de frontera, pues crecí con el acordeón, con todo, entonces es un género que me encanta y por ahí va mi música actualmente. Pero sí ya, de hecho, mi primera canción, mi primer sencillo que salió a los 15 años, fue como un pop latino. Bueno, el productor con el que trabajaba en ese entonces hacía más de esa música, aunque estábamos tirándole a una cumbia. Salió algo más, el gol era una cumbia, pero él estaba un poquito más en lo del pop y pues salió como un pop latino por ahí. Pero la verdad es que cuando salió, no es que no me guste la canción, pero no me sentía, no me llenaba, no me llenaba, no me sentía, no me sentía yo. Y tuve, de hecho, grabé como ocho canciones así y dije, no, pues es que no me llena, no es lo mío. Entonces se guardaron esas canciones y me puse a escribir todo lo nuevo en regional, cumbia, norteño, norteño, banda y pues todo fluyó más, todo se siente más natural, todo me gusta, estoy feliz. Entonces, pues sí, el regional definitivamente tiene mi corazón. Y es que sabes que es importante que te sientas cómoda en lo que estás haciendo porque si no se va a ver muy forzado y el público no pierde detalle de nada, al público no lo puedes engañar. Y te pregunté porque escuché tus canciones y dije, tiene una voz súper, súper melodiosa, que bien podría cantar pop, por eso te pregunté, entonces no estaba tan errada. Y aunque puedas cantar pop, tu corazoncito está en la música mexicana. Sí, no, pues te digo que yo saqué esa canción y luego yo me metí al carro y escuchaba Los Tigres del Norte. Y luego mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo? O sea, yo de que no, pues es que yo pensé, o sea, pero también estaba chica, tenía 14 años, entonces yo creo que todo es un proceso y todo en los tiempos de Dios es perfecto. Entonces, este año de hecho me metí por primera vez a ser productora de todo mi material, entonces tuve la oportunidad ya de ser productora del norteño, mi primer norteño banda que es de Cartoncito que acabo de sacar. Y también las cumbias que saqué este año, entonces también estar detrás de la producción y ver cómo se graba el regional es muy bonito. Porque aparte ya todo lleva tu sello, ya es como toda mi esencia va en lo que les estoy entregando, ahí estoy yo. Sí, así es, ya es, pues literalmente pasamos horas en el estudio, horas, días, días, noches haciendo estas grabaciones y pues sí, con la intención de que sea mi corazón, ¿no? Dando eso, entonces que se interprete así, pues está bonito. Ay, me encantó porque aparte está bien bailable. Amo la de Cartoncito y cómo se baila la coreografía, bueno, la puedo amar de Cartoncito, la puedo amar tu coreografía. Y te ha ido muy bien con estas canciones y yo creo que, es por lo que te decía, el público es lo más inteligente que puede haber, ningún artista debería subestimarlo. Y yo creo que por eso te está yendo tan bien, porque te notas auténtica y el público lo disfruta. Muchas gracias, pues que la gente lo disfrute, que les guste. Y luego hoy me mandan, me han etiquetado mucho bailando de Cartoncito y cómo me encanta ver eso con pareja y sin pareja, porque yo en los eventos, en conciertos que he tenido, pues yo me pongo a bailar de Cartoncito con mi Cartoncito, ¿verdad? Ya solita. Y me han etiquetado de todo ahí viendo los videos y la verdad es que ver eso me llena, me llena porque digo, wow, o sea, qué padre que... Y una canción, una canción que la verdad es muy mía, porque de Cartoncito es una frase que yo digo desde hace años, desde hace años, desde que siempre bromeaba yo, ¿qué vamos a salir a hablar de Cartoncito? Entonces, cuando escribimos la canción fue tan natural y fue tan, tan algo que yo digo, que luego ver a la gente que la esté bailando y disfrutando, digo, ay, o sea, qué padre, qué padre. Estoy muy contenta, la verdad, muy contenta con cómo han recibido este material. Y se te nota. Sí. ¿Cómo hablas? Estoy muy contenta con proyectos, así como... Ay, muchas gracias. Sí, se te nota. Y qué padre, porque es un trabajo, evidentemente, ¿no? Lo que estás haciendo es un trabajo, incluso ahora estamos trabajando. Claro. Pero que te dediques a algo que te gusta. Que no tengas la necesidad de verlo como un trabajo. Sí. Es una bendición, es un regalo. Es una bendición, como dices, la verdad es que yo no lo siento, yo nunca en la vida he sentido que es trabajo. Nunca, para mí es un sueño, es un sueño, es un sueño, es el sueño de la niña de cuatro años cantar. Para mí, pues nunca lo he sentido, pues trabajo porque lo disfruto. Lo disfruto estos días así, así no se duerma mucho y a veces las comidas y así, pues se disfruta. A mí me encanta estar platicando, estar contando. Yo, la verdad, estoy feliz, estoy feliz y ningún día se ha sentido como trabajo. Se siente como un sueño y pues agradecida, agradecida. Porque aparte en la música encontraste todo lo que te gusta hacer, ¿no? Dices que también compones, entonces cantar, componer, hasta donde sé, también tocas instrumentos. Sí, así es. Encontrar tu lugar seguro de hacer absolutamente todo lo que te gusta. Háblame un poquito de tus composiciones. Eres chica, pero eso no quita que vivas cosas, que disfrutes la vida, que sepas de muchos temas y que lleves a plasmarlos de una manera que tú haces catarsis, pero la gente se identifica. Sí, pues fíjate que tengo, ya tengo muchas canciones de cartoncito. Te voy a platicar un poquito de cómo salió esta canción. Pues ya te decía que es una frase con la que yo siempre bromeaba, pero de cartoncito en realidad un día me desperté y luego también yo soy un alma vieja. Me imagino a veces muchas... Tejiendo. Sí, no, yo de verdad. Sí, a veces me dicen Doña Kate, así me dicen, ¿no? Pero me encanta ser, me encanta ser alma vieja. O sea, te digo que un día me desperté con la idea. Dije, si yo un día me caso... O sea, sí, yo creo que soñé. Yo creo que soñé que estaba casada, divorciada, no sé qué fue. A verte como el meme, ¿no? Sí, sí, no. Si un día me caso. Si un día me caso y me divorcio, voy a salir a bailar de cartoncito con alguien más. Literal fue así. Literal fue así. Dije, yo quiero salir a bailar de cartoncito si yo un día me caso y me divorcio. Hasta parece con las canciones que me sale bien fácil la canción del despecho. Te digo, por eso me dicen alma vieja, me dicen, oye, parece que has pasado por cuatro divorcios y todo. Y yo, no, pues no sé por qué. Un abandono y no te han dado la pensión. Sí, no, me dicen eso y yo, pues no sé, no sé por qué. Pero así nació de cartoncito con la idea de celebrar el despecho. Porque siempre celebramos casarse, el amor y todo. Y nunca celebramos también esta parte de que a veces no siempre se gana en la vida. A veces hay divorcios y está bien. Es un ganar también. Sí, es un ganar también. Cuando alguien no te valoró, cuando algo no era para ti y no era tu lugar en ese momento. También hay que celebrar cuando algo entra a tu vida como cuando sale. Entonces, la canción es de que no me valoraste, está bien. Voy a salir a bailar de cartoncito con alguien más y te me vas muy lejos. Pues así fue, así fue la inspiración de esta canción. Y me inspiro de experiencias propias también. Y también me invento también en mi ego de señor. Ahí me saco ideas. Y también en historias de los demás. Tengo primas, familias que ellos a veces sí tienen unas historias. Que yo les digo, cuéntame. Y luego yo a los dos les digo, ¿qué te pasó? Exacto. Y yo digo, ¿qué te pasó? Cuéntame ahorita lo que te pasó. Y ahí estoy, sí, sacando ideas, anotando de experiencias de los demás también. Porque creo que a veces hay que contar las historias. Seguro estás llena de sueños. ¿Cuáles son los que ahorita dices, son cosas que tengo proyectadas a futuro que sin duda me encantaría y voy a lograr? Dios quiera, mira, Dios quiera que la gente le siga gustando mis canciones. Me encantaría, claro, que mi música llegue a cada rinconcito del mundo. Que puedan identificarse con mis canciones. Que les signifique algo para la gente. Entonces eso para mí sería súper especial. Hacer conciertos. Muchos, muchos, muchos conciertos. Que la gente pueda ir y disfruten. Y puedan desahogar también cierta parte. Siento que los conciertos a veces vas y te desahogas, es padre, te sales con un sentimiento padre. Entonces eso para mí sería un sueño cumplido que ojalá algún día suceda. Ay, va a suceder. Que se te cumpla todo, todo lo que anhelas. Dios te ahoga. Y lo sigas disfrutando. Sigas disfrutando tanto lo que haces. Porque es la manera en la que nosotros lo percibimos y lo recibimos. Ay, muchas gracias, gracias. La verdad es que no hay nada que disfrute como esto. Ahorita en tus planes más próximos para que la gente sepa y esté atenta de ti. ¿Qué es lo que se viene? De hecho se viene un próximo lanzamiento la semana que entra. ¿Para que estén pendientes? Sí, la semana que entra se viene un lanzamiento. El septiembre 19, ¿cuánto te debo? Y me meto al estudio otra vez como productora. Y te voy a grabar canciones mías. Y también unos covers y todo el material para el año que entra. Entonces voy a trabajar. Muy ocupada. Un poquito, pero no. Pero feliz, feliz. Y no, voy a estar ahí en el estudio entre broma y broma y todo. Y se pasa muy a gusto en el estudio. Entonces, emocionada. Muchas gracias. Estamos viviendo afortunadamente una época en la que creo que ya hay más cabida para las mujeres. Y eso me alegra mucho porque, híjole, la música mexicana, si algo tenía. Y es que, ay, qué trabajo, qué trabajo les costaba meterse, ¿sabes? Y ahora con esto de las redes sociales y que uno puede crear su contenido y compartirlo sin limitante. Yo creo que estás en un gran momento para aprovechar tu talento, tus ganas y tu amor por la música. Muchas gracias. Sí, yo creo que a veces puede ser difícil un poquito para las mujeres. Sí lo he vivido y he tenido pláticas con colegas que también ha sido un poco difícil. Pero que estén entrando más mujeres, que nos estemos apoyando todas, pues está padre también. Que más mujeres se animen y que seamos más. Sí, exactamente. Porque llega un momento en el que el talento ya ni siquiera tiene que ver si eres hombre o mujer. Y la gente lo recibe. Claro, como humanos. Hay que apoyarnos todos como humanos y pues abrir puertas para todos. Sale el sol para todos. Finalmente los sueños de una persona están en nuestras manos. Entonces no hay que ponerles límites a las alas de los demás. Claro, así es. Así es. Tus redes sociales para que te sigan y estén súper pendientes de ti. Sí, estoy en todas las redes sociales como Kate, Cristol, las dos con K. Doña Cristol. Así me dice mi hermano. Así me dice mi hermano. Ay, qué gusto conocerte. El gusto es mío. El gusto es mío de verdad. Tienes una vida muy, muy hermosa. Y estoy segura que te va a ir muy bonito. Y espero verte pronto y que me digas, ¿te acuerdas lo que platicamos? Ya se logró y traigo nuevos planes para ti. Dios te oiga. Dios te oiga y ojalá estemos teniendo esta próxima plática. La próxima que venga porque voy a estar viniendo más seguido. Ya que me enamoré de aquí. Yo le dije a mi mamá, yo creo que vamos a tener que... Yo necesito tortas de chilaquilas más seguido en mi vida. Mujolotas, por favor. No los he probado. Te urge. Te urge desayunarte una tortita de tamale en la Ciudad de México. Ok. Mañana, mañana tengo un poquito de tiempo en la mañana. Listo, ya tienes parte de tu menú. Ya tengo, ya exacto. Y taquitos de canasta. Eso sí, buenísimo. No, no, bien rico todo aquí, ¿no? Buenísimo. Sigue gozando tu estancia. Muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto. Gracias por estar aquí, por tu tiempo. Gracias, gracias a ti. Gracias por el tiempo, por el cariño de verdad y por el apoyo. Y gracias a todos los que nos están viendo. Aquí estamos a la orden. Gracias. Yo soy Minela China y conmigo estuvo... Kate Kristol. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.